La costa atlántica En el año entendí y aprendí a conectarme con la naturaleza que es el mejor laboratorio de investigación y desarrollo jamás creado Estudiando en mi carrera, en la facultad conocí a mi mujer nos casamos y en ese momento decidimos y nos propusimos construir una casa que fuera sustentable Para la casa desarrollamos varias tecnologías que no existían y las implementamos y las probamos Es una casa que recicla 500.000 litros de agua al año que genera su propia energía Es una casa que de alguna manera ayuda a minimizar el impacto y la huella de carbono de una familia Empecé a trabajar como consultor de innovación sustentable para empresas y así fue como empezamos a participar de grandes desafíos globales Nos encontramos con el primer gran desafío global, el de la NASA Más de 20.000 participantes Fuimos uno de los equipos ganadores Presentamos una solución inspirada en la naturaleza Después nos encontramos con nuestro segundo gran desafío Creamos un casco de realidad aumentada inspirado en el ojo de la libélula que recibe las imágenes de drones encontrando los cuerpos atrapados bajo los escombros Uno de los desafíos más recientes fue este nuevo paseo costero en la isla más sustentable del mundo que se está construyendo en Bali Tuvimos más de seis meses trabajando Lo que más nos llegó fue compartir experiencias como plantar corales y liberamos tortuguitas bebés cerrando de alguna manera el ciclo La fuerza y el poder del cambio está en cada uno de nosotros Eso es lo que a mí me moviliza cada día, cada mañana a levantarme y poder aportar mi granito de arena para hacer un mundo mejor Y bueno, hacia allá vamos